Música Muchísimas gracias a la policía por visitarnos, la verdad que sin ustedes la comunidad estaríamos desamparados. De verdad es una alegría verles, una tranquilidad porque de alguna u otra manera pues que ustedes estén acá, dándonos obviamente seguridad, tanto a nosotros como todo este ámbito de restaurante y las personas que vienen acá, de verdad es una tranquilidad. Definitivamente la atención que nos están dando, el saber que hay un control, ya que estén ustedes para aquí, es seguridad para nosotros y es seguridad para los clientes. Yo realmente cuando veo a la policía definitivamente para uno es una tranquilidad y para mis clientes mucho más todavía. Música